Andy 25 produciendo 1 Yo siempre te voy activo Yo siempre te voy activo Yo siempre te voy activo Cetecita que ando activo con la tola En pielas de mujer rompiéndole el c... No te pongas hable, estoy sonando en todo barrio Porque yo no estoy yo, soy como los xicaos Miren bro, coja los dientes por dios Yo siempre estoy activo 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 Tivo 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 El batting activo con Andy 25 Dj Markel, la gente que apoyan el sonido Fábula, Feroz, Baterita Miche, La Baby, La Necia El Luimi, El Chico, El Puchi Moni que está activo con el sonido La chai, la morenita de aquel lado Que son de la mía también G, de lo que ¿Quién tú crees que es? A-N-D-I 25 G, de lo que hacien De una bacanería Gay son la fama Masumito MC Glow Factory, Bupi Rankeao, Mancho ahí Rangel Heuri, Generación Nesu Dj William, Dj AA Dj con Torrio Controlando la pequeña musical Buche Dicolai El Harry con el verdadero sonido Y el flow controlando La infinita Que lo que Andy 25 produciendo Rangel Heuri Donc Que lo que Quile